Música Música Dí algo papá Algo ¿Te gusta? ¿Ah? ¿Te gusta suiza? Está precioso. Es espectacular. Maravilloso. ¡Beautiful! Ya, tienes unas cuantas palabras. ¿Estás filmando? Ay, pues que vaya a seguir. Estos todos están volviendo para hacer mucho frío. ¿Cómo hay allá el pez? ¿El día también? Es otro pez. ¿Estás preparado para la nieve? No. ¿Hay nieve ahí? Claro. No hay nieve. No sé dónde está llevando esto. A los Alpes. Dice que Castillo Brujera era allá, pero ahora no era entonces. Es otro, no sabe. Estamos acercando a la tormenta. Sí. No, pero ahora es que haya nieve, pero es que hay que dormir. Ya por acá no hay sol. Estamos acercando a las nubes. Papá Díaz, cuéntanos algo. Que se están llevando a los bajos del pez. No. El pez está muy cómodo. ¿En serio, papá? Me parece verdaderamente maravilloso. Así es, en pocas palabras. ¿También lo hace aquí dicho? No, no tengo nada. Papá Díaz, papá Díaz. Sí, desde elzembre del pez. No tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. ¡Tienes un beso! ¡Majito! ¡Adiós! ¡Gracias!